Dicen que los santandereanos no tienen pelos en la lengua y hoy vamos a ver si es verdad, porque nuestro invitado es además sociólogo, historiador y doctor en gobierno y administración pública, activista además desde el colegio, hizo parte del ELN, 30 años después es senador y copresidente de la Comisión de Paz. Y en los últimos meses, junto a Iván Cepeda y Gustavo Petro, ha sido protagonista de algunos de los debates parlamentarios más importantes sobre temas primordiales, salud, brutalidad policiaca, fraude electoral, la falsa desmovilización paramilitar y los burdos montajes del anterior fiscal para dinamitar la paz en Colombia. Nuestro invitado además quiere ser presidente de Colombia y eso son palabras mayores. Antonio Sanguino, bienvenido. Pablo, qué gusto estar aquí, un saludo muy cordial para ti, para toda la gente que nos ve, que nos sigue a esta hora. Imaginémonos un auditorio, Antonio, de 17 millones de colombianos que son los que no votan, sobre todo jóvenes, que están desilusionados de los políticos y que lo que quieren son respuestas concretas y directas a temas que muchas veces no entienden o que les resultan aburridos. ¿Aceptas el reto? Lo acepto perfectamente y con gusto, claro que sí, Pablo. Bueno, como viste en tu tierra, sin agüero, ¿no? Sí, hay grano, dicen los dermatólogos. Pues empecemos por uno de tus últimos debates, la desmovilización paramilitar. Explícanos cuáles son las grandes diferencias entre la desmovilización paramilitar y las de las FARC. Bueno, primero, el fenómeno paramilitar es distinto al fenómeno guerrillero, porque el paramilitarismo surgió en Colombia como un aliado de las fuerzas militares o de agentes del Estado. Eran algo así como los encargados de los oficios sucios de la guerra para debilitar a su contendiente militar, que era la guerrilla. Luego entonces una negociación con este tipo de expresión violenta, asociada además hasta los tuétanos con el narcotráfico, pues era distinta. Y claro, la guerrilla es una contestación militar al Estado y al establecimiento. Entonces, luego entonces la negociación con la guerrilla debería ser una negociación política para el tránsito a la política de quienes decidieron hacerla por la vía de las armas. Y luego, la manera como se hizo la desmovilización por parte del gobierno de Álvaro Uribe, también fue muy distinta a la manera como lo hizo el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Aquella desmovilización que fue pactada con las Autodefensas Unidas de Colombia, que agrupaban casi todas las bandas paramilitares del país, se quiso hacer con impunidad al 100%, con olvido, con ausencia de reparación a las víctimas. Y luego, cuando esos paramilitares comenzaron a contar verdad en los tribunales que se crearon por presión de la Corte Constitucional y por presión de sectores del Congreso y de la opinión pública y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez abruptamente extraditó a Estados Unidos y con ello extraditó la verdad que tenían 32 jefes paramilitares de aquel entonces. Entonces, las víctimas quedaron al garete sin verdad, sin justicia, sin reparación, todavía están como alma en pena buscando a sus seres queridos en las fosas comunes que hay a lo largo y ancho del territorio colombiano. Tú lo sabes muy bien, Pablo. Por ejemplo, más de 120 mil desaparecidos ha dejado esta guerra infame en Colombia, por lo menos en los últimos 30 años, desde 1985 hasta la fecha. Pero Antonio, ¿me estás diciendo entonces que la extradición de paramilitares en la época de Uribe fue una farsa? Fue un golpe de mano de Álvaro Uribe para extraditar buena parte de la verdad y ahora están evitando que esos paramilitares regresando a Colombia después de haber pagado sus penas por narcotráfico no concurran a los tribunales de justicia y paz o a la jurisdicción especial de paz a la JEP, la que se creó en las negociaciones con la FARC, para que cuenten la verdad, no solo de lo que ellos hicieron, sino de todos los entramados que fueron aliados de esos paramilitares y de esas bandas armadas que sembraron de violencia el territorio nacional. Por lo menos, Pablo, fue una injusticia, porque no puede ser que sea más importante que una persona de estas pague por el delito de narcotráfico y en Estados Unidos a que pague por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra y a que devuelva las tierras y los bienes que despojaron a sangre y fuego de los campesinos y a que cuenten quiénes eran sus socios y sus aliados. Los paramilitares que se extraditaban por parte de Álvaro Uribe y de ese gobierno en ese momento no tenían la obligación de decir la verdad ni de volver a reparar a las víctimas. ¿Se quedaban en Estados Unidos entonces? Se fueron sin tiquete de regreso, Pablo. Pues Mancuso, que es el símbolo del paramilitarismo colombiano, está allá todavía y está tratando de buscar que sea deportado a Italia para no venir a Colombia. Y hay otros que se quedaron allá, que ya pagaron y que se quedaron en Estados Unidos, que están allá, digamos, amparados por los beneficios que obtuvieron con la justicia gringa. ¿Y cómo es que el gobierno de Estados Unidos acolita esa impunidad? ¿Por qué razón? Creo que la responsabilidad fundamental no se la podemos achacar a Estados Unidos, que es nuestra contraparte en esta relación, sino a quienes gobiernan en Colombia. Es que uno no puede gobernar indignamente, es que aquí estamos hablando de masacras. En estos días, Pablo, no sé si escuchaste la noticia y si la escucharon quienes nos siguen a esta hora, del corregimiento del Salado, en los Montes de María, allá en nuestro Caribe colombiano. Es que en el Salado llegaron los paramilitares, hicieron una macabra fiesta de cinco días, asesinaron más de 50 personas, violaron niños. Quizás los jóvenes que nos ven a esta hora no tuvieron noticia de ese episodio tan vergonzoso ante la humanidad que cometieron estas personas allá en el Caribe colombiano. Y ahora los están amenazando de nuevo. Entonces, esos son delitos gravísimos. Como si además el defensor del pueblo le reclama al fiscal y le dice, oiga, investigue las nuevas amenazas contra la gente del Salado, la gente que valientemente retornó después de 21 años de cometida esta masacre. Y el fiscal se enoja e insulta al defensor del pueblo en un acto de soberbia inusual y hasta sospechoso, porque es que hay familias, repito, que están buscando a sus seres queridos, que están en esposas comunes que no han aparecido. Y esas personas desaparecidas, su verdad y su lugar en donde reposan sus restos, esa verdad la tienen esos que fueron extraditados por Álvaro Uribe sin tiquete de regreso. Y peor aún, en la desmovilización de las autodefensas, ellos no entregaron ni las rutas del narcotráfico, ni se desmontaron estructuras realmente mafiosas como la oficina de Envigado, que siguió operando mucho tiempo después, porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su gobierno muy sospechosamente le negaron el carácter mafioso y la relación con el narcotráfico que tenía el fenómeno paramilitar. Mucho más evidente y mucho más, digamos, de mayor conexión que el que pudo haber tenido las FARC y el fenómeno guerrillero con el narcotráfico. ¿Y cuál es la diferencia grande con la desmovilización de las FARC? El acuerdo de paz con las FARC es un acuerdo, yo creo que el más completo, que se haya celebrado en Colombia. Es un acuerdo, primero, no solo para atraer a la vida civil a quienes pertenecían a las FARC. Es un acuerdo que establece cinco puntos o seis puntos, que trata de superar las variables estructurales del conflicto, los problemas de la tierra y del mundo rural, los problemas del narcotráfico, todos los problemas del ejercicio de la oposición política en Colombia y de la manera como se hace política, los derechos a las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación. Es el primer acuerdo de paz que se hace en vigencia de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma. Y por lo tanto, la creación de la JEP es una innovación para el mundo de Colombia en materia de solución de conflictos armados. Y se puso fin a una guerra de 50 años. Otro debate épico fue el que tuviste contra el anterior fiscal Néstor Humberto Martínez, quien le montó una trampa a excombatientes firmantes de los acuerdos de paz para hacerlos pasar como narcotraficantes y dinamitar el proceso de paz. Cuéntanos, ¿cuáles son tus conclusiones de estos hechos tan graves y qué repercusiones tienen? Y si se puede acusar a Néstor Humberto Martínez de traición a la patria. Lo acusamos ya, Pablo. Con Iván Cepeda, entablamos una denuncia ante la Comisión de Acusaciones. Ya lo habíamos hecho en el 2019, que hicimos un debate en junio, cuando estaba caliente, digamos, el tema de la solicitud de extradición de Santrich. Porque lo que pudimos encontrar fueron varias cosas. Primero, que el fiscal, abusando de su cargo de fiscal general de la nación, que es un cargo de primera línea del Estado colombiano, es el jefe del ente investigador creado por la Constitución Nacional, y el ente acusador de nuestro sistema penal, se inventó una trampa, un entrampamiento, para hacer caer en delitos asociados con el narcotráfico a Jesús Santrich, a Iván Márquez, y no solo a ellos, a la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, y no solo a ella, al vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, como lo pudimos demostrar en el debate que hicimos en el Congreso de la República. Fíjese usted, tamaña gravedad. Entonces, una persona que no solo traiciona un acuerdo de paz, una persona que no solo busca entrampar a negociadores de ese acuerdo, y a el propio vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo, y uno de los negociadores del acuerdo de paz, sino que además pone en riesgo la seguridad del Estado colombiano, aliado con agentes de una, o con miembros de una agencia extranjera como la DEA, no sabemos si con conocimiento de la DEA, o si ordenado por la DEA, pero habían agentes de la DEA, también están denunciados en Colombia por nosotros, pues cometió traición a la patria, eso está tipificado en nuestro Código Penal y en nuestra Constitución. ¿Tú crees que veremos algún día a Néstor Humberto Martínez tras las rejas? ¿O todos los trapos sucios tipo Odebrecht que él le tiene escondidos a una parte de la clase dirigente colombiana le garantiza su impunidad? Claro, los colombianos confiamos muy poco en la Comisión de Acusaciones, por eso la llamamos la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes, y están apareciendo además denuncias, nuevas denuncias contra Néstor Humberto Martínez, ahí está el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, haciendo declaraciones gravísimas sobre la manera como Néstor Humberto manejó la Fiscalía. ¿Y la muerte de su amigo Pizano, a quien le contó la corrupción de la trama de Odebrecht en la Ruta del Sol, ¿eso se va a quedar impune también? Pues se está quedando impune, se está quedando impune, ojalá que no. Nosotros con Gustavo Bolívar presentamos un proyecto de ley y con varios colegas de la oposición para reformar el Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal está adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Luego entonces, por ejemplo, versiones como la de la muerte extraña de Pizano, pues finalmente la certifica o la entrega el Instituto de Medicina Legal, digamos, como parte de un libreto de la Fiscalía General de la Nación. Realmente surrealistas, ¿no? Pero entre otras cosas es porque los organismos de control del gobierno, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, etcétera, etcétera, están en manos de la bancada que gobierna. Es decir, los mismos órganos de control, la gente que tiene que controlar al gobierno, pues son del mismo gobierno. Entonces, ¿qué control puede haber? Así es, es una de nuestras perversiones como democracia. Quizás hay un problema de arquitectura institucional, Pablo, para que eso no ocurra. Pero además se necesita talante democrático. Es que quienes gobiernan a Colombia son autoritarios. Pues si le hicieron campaña a Donald Trump, imagínense usted, no solo son autoritarios, sino irresponsables. Esa injerencia internacional tan absurda del Centro Democrático y del gobierno de Duque va a tener sus repercusiones seguramente ahora, ¿no? Porque con el nuevo presidente Biden van a tener que morder un poquito el polvo en ese sentido. ¿Tú crees que va a haber un cambio? Están reculando. ¿Tú crees que va a haber realmente un cambio en la política de Estados Unidos hacia Colombia? Yo creo que van a haber énfasis. Ahora, hay que recordar que la política exterior de Estados Unidos es una política bipartidista. Fue una tradición que rompió Donald Trump, además. Porque Donald Trump se compró la historia del castrochavismo y terminó acusando de castrochavismo a Biden y a Kamala. En fin. Biden es castrochavista, imagínate. Imagínese usted. Pero además, ya Biden y el propio embajador de Estados Unidos en Colombia han dicho la prioridad en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos es la implementación del acuerdo de paz. Van a exigirle seguramente al presidente Iván Duque que no juegue, que no mienta y que cumpla con los pactados. Hombre, claro. Y dos tercios de los soldados que tenemos en Colombia son estrato 0, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? ¿Quieres acabar con el negocio de la guerra? Sí, claro. Dos tercios no. El 96% de los que prestan servicio militar en Colombia son pobres. Son estratos 0, 1 y 2. El 0.006% son de estratos 5 y 6. El resto son del estrato 4. O sea que esta es una guerra que la hacen los pobres y la pagan los pobres. Antonio, ¿en serio? ¿Es que 41 billones de defensa del que el 90% es para pagar sueldos, subsidios y pensiones cuando en educación tenemos un presupuesto de 43 billones y en salud de 31? Así es, así es, así es. No, y cuando además de eso ahora en medio de la pandemia el gobierno argumenta que no se puede entregarle a las familias de Colombia a 9 millones de familias desempleadas o en la informalidad en el empleo o sin posibilidades de ingresos de cómo sostener alimentariamente a la familia una renta básica de emergencia porque no hay recursos. Uno de los países con más desigualdad del mundo donde tres colombianos tienen más fortuna que Donald Trump pero no hay recursos para ayudar a 25 millones de colombianos que están en la pobreza absoluta y que no tienen forma de hacer una cuarentena para no tener que salir a la calle a morirse por un virus. Los mismos que mueren en la guerra son los que mueren en la pandemia y son los que mueren de hambre y son los que mueren en la delincuencia o que mueren digamos en la guerra contra las drogas son los mismos y ya nos están preparando una reforma tributaria sin importar que estamos en pandemia porque es la misma fórmula en pandemia y sin pandemia que es exenciones tributarias con el argumento de que las exenciones generan empleo y seguimos con niveles de desempleo por encima del 25% pero los ingresos del Estado hay que sustituirlos con otros ingresos y entonces amplían la base del IVA o sea que tras de que esos colombianos no tienen como pagar alimentos uno de cada tres colombianos dejaron de comerse tres comidas diarias para comerse dos o para comerse una y esos son los que tienen algo en la nevera y además la mayor parte de la gente no cae en cuenta de una cosa de los 240 o 250 millones que son el presupuesto nacional 59 billones es para pagar la deuda externa de los cuales 30 son solo intereses o sea estamos pagando más en solo intereses de prácticamente lo que nos gastamos en salud que es esta y nos dijo Carrasquilla que era imposible el ministro de Hacienda que era imposible renegociar el servicio de la deuda pero un momento Antonio y por qué Carrasquilla no puede manejar con la misma brillantez el presupuesto nacional que con la que manejó los bonos del agua por ejemplo porque el presupuesto nacional todo no es un negocio él quisiera que lo fuera los bonos de agua si terminaron siendo su negocio personal y familiar pero fíjese usted que nos dicen que no es posible y renegociar la deuda externa aquí en Colombia ya han muerto 50 mil colombianos por COVID-19 50 mil y van contagiados según registros oficiales 2 millones que equivale al 10% de los realmente contagiados es decir 20 millones de colombianos ya pudieron haberse contagiado el COVID y ahí están los recursos en las EPS en las entidades promotoras privadas de salud que se crearon en virtud de la ley 100 a quien el gobierno decidió desde los fondos de emergencia salvarlos financieramente y girarle los recursos que no llegan a los hospitales públicos pero al presidente Duque déjeme echarle este chiste le dijeron tiene que gobernar con un programa y él pensó que era con un programa de televisión Antonio pues hablemos de superhéroes hablemos de superhéroes hablemos del super salud el super salud bueno para los que no saben la superintendencia de salud de Colombia es el máximo organismo de control de la salud en el país tiene un presupuesto de 68 mil millones de pesos pero recordemos que el que dirige esa tremenda ese tremendo organismo pues se llama el super salud y hace poco tú le pusiste o hiciste un debate que le acusaste de haber recibido dinero de las EPS y Fabio Aristizabel Fabio Aristizabel superhéroe del abuso que fue asesor de Uribe y ha sido codirector de campaña de Duque y fue candidato y fue candidato también candidato al Senado de la República en la lista del Centro Democrático la lista que encabezaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez y dicen las malas lenguas entre ellas la mía o las buenas lenguas que va a ser de nuevo candidato al Senado y por eso va a renunciar en marzo pero seguramente habrá hecho esfuerzos inmensos por resolver sus asuntos financieros para fondear su campaña pero mire usted que pudimos encontrar que el doctor Aristizabel recibió 50 millones de pesos por lo menos en lo que aparece en las cuentas registradas de la organización Sanitas Internacional que es dueña de la EPS Sanitas que opera en Colombia se calculan 10 billones de pesos al año que se pierden en Colombia por cuenta de la corrupción entre ellas la corrupción de la salud todavía por ejemplo no nos han querido mostrar los contratos de adquisición de la vacuna en un secretismo y en una clandestinidad que pero por cierto esta semana entrevisto a Camilo Enciso que es el director del Instituto Anticorrupción que es quien hace la denuncia acerca de que la cuenta COVID de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que es donde se compran las vacunas contra la pandemia se está usando para pagar favores políticos concretamente acusa al excandidato de la alcaldía de Bogotá Miguel Uribe ¿sabes algo de eso? Pues vi la denuncia me parece gravísimo pero después oh sorpresa nos enteramos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le propuso a Miguel Uribe quien según enciso maneja la cuenta del COVID en la Unidad Nacional de Riesgos y quien es quien quien es o la cuenta desde la cual se hace la negociación de la vacuna para que encabece la lista del Senado de la República en reemplazo de él mismo en la lista del Centro Democrático mire usted como todo va cuadrando increíble bueno pero sigamos con cosas hablemos de crímenes de lesa humanidad para la gente que nos está escuchando la gente joven recordémosle que es un crimen de lesa humanidad son los delitos especialmente atroces de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que son cometidos por un estado es decir si un policía que se vuelva loco y le dispare a un manifestante eso no es un crimen de lesa humanidad pero si cientos de policías empiezan a dispararle a una multitud eso es un crimen de lesa humanidad y eso fue lo que pasó en las calles de Bogotá en septiembre del año pasado con el asesinato de 14 personas por parte de la policía un crimen de lesa humanidad cuéntanos un poquito si esto se ha denunciado a la corte penal internacional o que está pasando en la justicia nacional respecto a este absoluto atroz crimen de lesa humanidad eso ya se convirtió en costumbre hay un debate sobre si esos delitos deben ser cometidos por la justicia deben ser conocidos por la justicia ordinaria o por la justicia penal militar que es una fuente de impunidad porque entonces los militares o los jueces militares terminan calificando esos delitos como delitos del servicio pero como tú aquí lo has dicho estamos hablando de un delito de lesa humanidad de una masacre nosotros hemos dicho que hubo una ruptura de la cadena de mando que hubo una especie digamos perdónenme la expresión como de golpe militar ¿no? o digamos de desbordamiento del poder del mando militar y policial o del gobierno nacional y del ministerio de defensa sobre la alcaldesa que es la que constitucionalmente tiene las funciones de jefe de policía en el caso de Bogotá el gobierno ante nuestras denuncias ha echado mano de su narrativa de que esas protestas estaban infiltradas por el ejército de liberación nacional y hemos demostrado que ni uno solo de los heridos que fueron más de 80 y ni uno solo de los muertos que fueron 14 tenían ningún tipo de relación con organizaciones ilegales ni tenían antecedentes penales eran muchachos rapitenderos por ejemplo o sea personas dedicadas a los servicios a domicilio en medio de la pandemia o eran estudiantes que regresaban a sus casas Antonio lo que sí quedó demostrado es que había para policía porque había encapuchados a los cuales hubo actuaciones para policiales y ocurre lo de siempre nos toca acudir a las instancias internacionales entonces claro hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros solicitamos a la a la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia la que dirige Michelle Bachelet una comisión especial para investigar estos hechos y hemos acudido también preventivamente a la Corte Penal Internacional porque si no hay una variable internacional en estos hechos pues esto queda en la impunidad como ocurre muchas veces en Colombia esa historia por ejemplo el ascenso de militares implicados en falsos positivos brutalidad policíaca con la participación de parapolicía la impotencia la propia alcaldesa estamos ante una dictadura militar encubierta no es que Colombia sea una dictadura Colombia es una democracia reglada por la constitución de mil novecientos noventa y uno pero el proyecto político el partido político la fuerza política que está en el poder presidencial en Colombia es una fuerza autoritaria y dictatorial se han apropiado y han echado mano de todos los órganos de control y quieren tener la mayoría de las cortes y quieren además si no tienen la mayoría en las cortes reducir las cortes a una sola corte de bolsillo estigmatizan a la oposición y se inventan la narrativa del castrochavismo y usan el miedo como estrategia política pero realmente tú crees que Colombia es una democracia un país donde hay una compra masiva de votos donde hay callitas dazas donde hay ñeñe política millones de votos fraudulentos el software de la registraduría en manos de privados en el censo electoral encontró Iván Cepeda que había 8 millones de incongruencias y que había al menos 2 millones y medio de personas que han votado o de votos que han aparecido sin que realmente tuviesen derecho a votar incluyendo por ejemplo muertos militares convictos etcétera y eso de las últimas dos elecciones estamos hablando de las elecciones para presidente y de la consulta anticorrupción y tú has presentado un debate para intentar reevaluar lo que pasó con la consulta anticorrupción cuéntanos qué ha pasado con eso si la consulta anticorrupción lo demostramos con Iván Cepeda por esa inflada del censo electoral obtuvo la votación reglamentaria y además como tú muy bien lo dices nosotros pudimos documentarlo en las últimas dos elecciones es más le voy a decir una cosa que la hemos conversado con Iván Cepeda todavía más grave con ese censo electoral se hizo el plebiscito por la paz que se perdió por 50 mil votos es decir que pudo haber estado alterado también el resultado del plebiscito por la paz pero escúchame una cosa si llega a revaluarse lo de la consulta de corrupción eso es un problema para ti porque vas a tener que bajarte tu sueldo pues no es ningún problema porque lo promovimos igual hay que rebajarnos el sueldo a todos los altos funcionarios del estado por una razón elemental primero porque los sueldos de los congresistas colombianos están muy por encima del promedio de los sueldos del mundo de los congresos del mundo y de los congresos de América Latina pero para que nos hagamos una idea cuánto ganas como senador el sueldo básico son más o menos unos 32 millones de pesos ¿cuánto sería lo justo? yo creo que 15 millones de pesos 20 millones de pesos a lo sumo Antonio si el sueldo son 32 y lo justo serían 20 ¿tú qué haces con la diferencia? yo si tú bueno pues lo invierto en las actividades propias de mi oficio parlamentario por ejemplo ahora esta entrevista la estamos haciendo yo en medio de una visita que estoy haciendo al eje cafetero pero yo semanalmente estoy fuera de Bogotá estoy recorriendo las regiones y estoy digamos también ayudando solidariamente a organizaciones sociales a organizaciones comunitarias con quienes tenemos una relación permanente apoyando causas campañas ambientales campañas sociales y a la representación de unas ciudadanías que interpretan esas causas o que causas que tú desde pequeño ya estás siguiendo porque yo creo que en el colegio me he leído por ahí que ya eras activista sí a los 12 años a los 12 años pasó alguien por allá yo estaba haciendo sexto primero bachillerato se llamaba en aquella época y preguntaron quién quiere ser el delegado del curso para el comité estudiantil y terminé siendo delegado y me fui involucrando en las luchas estudiantiles en la defensa de la educación pública ese año ya tuvimos me estrené en mi primer paro estudiantil y luego te echaron de la universidad industrial de santander por ser uno de los organizadores de las movilizaciones populares el paro del nororiente en el 87 de las marchas campesinas del 88 y en ese momento eras parte del frente estudiantil sin permiso que era un movimiento cercano al ELN ¿hiciste parte del ELN? sí estuve vinculado como militante político y luego hice parte de un acuerdo de paz una disidencia del ELN la única que ha firmado un acuerdo de paz pero fíjese usted que a propósito de la pandemia a mí me echan de la universidad industrial de santander porque bloqueamos la entrada de la universidad en protesta por la desfinanciación del hospital universitario Ramón González Valencia que era el hospital adscrito a la facultad de medicina de la universidad por la salud pública y por la defensa del hospital universitario me echaron de la uis pero bueno te iba a responder la pregunta en mi militancia yo me hice dirigente estudiantil me incorporé a esta organización estudiantil revolucionaria de izquierda el frente estudiantil revolucionario sin permiso ante un régimen político cerrado excluyente que era el remanente del frente nacional y de toda la violencia política que ha caracterizado a Colombia pues pensé en ese momento que el camino era la revolución y la revolución digamos mediante una insurrección armada de la población y me fui involucrando sobre todo como militante político de esas ideas que defendí con mucha vemencia y con toda la convicción del mundo por supuesto que hace parte de mi historia y creo que esas mismas motivaciones y esas mismas ideas es la que me tienen en el congreso defendiendo lo que defiendo y al lado de quienes lucho por esas causas que aún están por cumplirse pero tú participaste en combates no no hay que decirlo y lo digo digamos de manera muy muy franca no no tuve por fortuna la la difícil y la dolorosa circunstancia de participar en actividades militares mi militancia fue sobre todo una militancia política y por qué te fuiste del ELN porque entendí que la violencia no era el camino que había un agotamiento de la guerra como como camino de transformación social porque había demasiado dolor acumulado porque la población sobre todo en las grandes ciudades quería digamos una oportunidad para la paz del país porque entendí que había que refundar las ideas con las cuales nos habíamos ido a la violencia y a la guerra y porque además siendo yo dirigente estudiantil terminé haciendo parte del movimiento estudiantil por la séptima papeleta o el movimiento estudiantil por la constituyente que derivó en la constituyente de 1991 y nos ilusionamos también la generación de la que yo hago parte yo tenía 20 años una pregunta que quisiera hacerte a ti y también me gustaría hacerle a Gustavo Petro es tú no crees que en esa época en la que tú tomaste la opción de entrar a un grupo armado aunque fuese como militante político y no combatiente tú no crees que en esa época las opciones de los activistas no eran mucho más porque en esa época no había internet no había redes sociales cómo se comunicaba la gente qué más podías hacer cuando estabas por ejemplo en contra de un gobierno absolutamente opresor y estabas viendo una situación de injusticia tú no crees que si hubieras tenido todos esos medios de comunicación hoy en día podrías haber hecho otro tipo de activismo yo creo que sí por supuesto porque el contexto soy sociólogo además el contexto va definiendo también las decisiones individuales y el contexto que teníamos era un contexto muy adverso digamos nosotros vivíamos en una en una suerte de dictadura civil de un régimen bipartidista dos partidos y sus élites que monopolizaban el poder público en Colombia una tradición de persecución violenta del opositor político a mí me tocó la masacre de la unión patriótica yo no militaba en la unión patriótica pero me tocó presenciarla mis amigos de pupitre en la universidad murieron otros tantos están desaparecidos otros están en el exilio o sea es que aquí asesinaron una fuerza política entera aquí a mí me tocó yo tenía 20 años en esa época el asesinato de tres o cuatro candidatos presidenciales en serie todos de la oposición y me tocó presenciar la traición a un acuerdo de paz cuando 41 días después de firmado el acuerdo de paz el M-19 asesinaron a su comandante en un avión a Carlos Pizarro León Gómez que apunteaba en las encuestas presidenciales además es que nos tocó un periodo de violencia política muy dura o sea ¿a qué no fuimos a la guerra? pues a pedir salud a pedir educación pública ¿no? a acompañar a los campesinos que tenían que hacer un paro cívico para que le hicieran una vía en el Catatumbo todavía no se la han hecho además eso era lo que pedíamos en el paro en el nororiente ¿a qué no fuimos a la guerra? pues a pedir una vivienda digna para la gente ¿a qué no fuimos a la guerra? pues a pedir que los niños fueran atendidos adecuadamente los niños de los estratos populares a que la gente tuviera un empleo digno es que el sueño porque existe el sueño americano pero el sueño colombiano ¿el sueño colombiano cuál es? pues al de vivir dignamente humildemente a eso nos fuimos a la guerra y por eso todavía damos las batallas que damos en el Congreso y en el país y por eso queremos gobernar a Colombia por ese sueño colombiano el sueño humilde colombiano o el sueño del colombiano humilde y bueno y como no había manera de hacerlo en la civilidad porque te perseguían porque te chuzaban todavía no chuzan porque te mataban todavía matan pues una generación dos, tres generaciones enteras nos fuimos a la guerra y nos devolvimos de la guerra también para darnos una oportunidad de luchar en la civilidad y en la arena política institucional por esas ideas y por esas causas y 30 años después eres senador de la república un cargo que te has ganado a pulso senador del partido verde por cierto que anteriormente era del polo democrático ¿por qué te fuiste del polo democrático? ¿qué pasó con esa época de contrataciones y carrusel de la contratación que terminó con el alcalde Samuel Moreno condenado a 24 años de cárcel por ahí leí que el contratista Julio González dijo que había recibido tú también coimas del 2% igual que Hipólito Moreno y otros concejales ¿qué cosas tienes pendientes con el tema de las contrataciones del carrusel en Bogotá? mire ese fue un episodio Pablo muy doloroso y muy indignante para mí también mucha indignación primero porque yo llego muy ilusionado a ser concejal de Bogotá en el año 2008 después de haber sido director de la corporación Nueva Arcoiris al lado de León Valencia y de Ariel Ávila por 10 años fui yo director de la corporación Nueva Arcoiris fundé esa entidad y la convertimos en un centro de pensamiento para la paz para los derechos humanos en Colombia investigamos la parapolítica entre otras cosas con León con Claudia López y con Ariel me eligen concejal de Bogotá en la lista del polo democrático le voy a contar un episodio personal mi padre murió el día que Lucho Garzón ganó la alcaldía de Bogotá y yo tenía el corazón partido porque por un lado mi padre moría después de un cáncer de 8 meses y por el otro lado la izquierda por vez primera ganaba tenía una oportunidad de oro de demostrar que podía gobernar distinto que tenía una agenda distinta que tenía pulcritud en el manejo manos pulcras para manejar los asuntos públicos y demás pero estando yo en el consejo me empiezo a enterar y nos empezamos a dar cuenta y empezamos a documentar a recibir denuncias y información de que estaban cometiendo un gran desfalco en la capital de la república y dijimos y la primera reacción fue una reacción de indignidad junto con el concejal Carlos Vicente de Rú éramos concejales él y yo en esa época dijimos oiga no puede ser posible y salimos a denunciarlos le enviamos una carta al alcalde cinco concejales de distintos partidos le dijimos al alcalde Samuel Moreno oiga Samuel Moreno hay un carrusel de la contratación en Bogotá hay un cartel de la contratación del que hacen parte funcionarios de su gobierno y usted tiene que reaccionar pues todavía estamos esperando la respuesta a esa carta pues bueno también yo tuve digamos la seguramente la el arrojo que no tuvieron mis otros colegas de mencionar nombres propios porque como no había pruebas judiciales teníamos la información para el debate de control político y entonces yo empecé a seleccionarlos a mencionarlos uno por uno a Julio Gómez a Emilio Tate a todos y a decir en qué estaba cada uno y hacer debates en el consejo pues con la vemenza que me caracteriza y ello bueno derivó en las investigaciones yo fui testigo de la fiscalía en varios de los juicios porque documenté en los debates en el consejo muchos de los hechos irregulares en ese episodio de corrupción a gran escala en Bogotá participaron no sólo el alcalde o sus personas cercanas y altos funcionarios de la alcaldía sino también el contralor que estaba elegido para cuidar los recursos y el personero y el presidente del consejo nos enfrentamos a los concejales que luego terminaron condenados por estos hechos pero bueno cuando estos personajes varios de ellos fueron a negociar con la fiscalía sus principios de oportunidad comenzaron a pasar cuentas de cobro en algunos casos en otros casos contaron cierta verdad y en otros extorsionaron también a otras personas en mi caso pues me pasaron o trataron de minimizar mis denuncias y de debilitar mi condición de testigo en los juicios de ellos mismos tratando de hacer señalamientos infames que luego no derivaron en ninguna acusación formal imagínense ustedes en donde algo hubiese tenido de cierto pues en manos de las fiscalías que hemos tenido pues no me hubiesen perdonado absolutamente nada y no me lo hubiese perdonado yo tampoco porque de hecho al otro concejal que acusó el contratista julio gonzález hipólito moreno él sí fue condenado y ha estado en la cárcel pero tú sí no hay condenados varios concejales varios varios hipólito Orlando Parada fueron condenados es más le voy a decir como se lo dije una vez a Álvaro Uribe en el Senado de la República todos los condenados y con los que se aliaron los corruptos en el gobierno de Samuel Moreno eran los furibundos uribistas de Bogotá eran los que eran todos casi todos del partido de la U y eran los que hicieron campaña en las dos presidencias o en las dos campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez o sea era el uribismo enquistado en el consejo asaltando las finanzas públicas con la complicidad de funcionarios de Bogotá y por eso me fui del polo yo sé que no vas a tirar tejas contra tu propio tejado pero de verdad Antonio metro elevado para Bogotá pues mira el metro elevado no fue una elección de Claudia fue una circunstancia con que se encontró y ella se encontró con unas circunstancias contractuales pero déjame decirle lo siguiente yo creo que Petro como alcalde se demoró un año porque Petro en su primer año de gobierno en vez de haberle puesto el acelerador al proyecto del metro subterráneo o del metro robusto que llamábamos en aquel entonces él quiso resolver el problema de la séptima con un tranvía y se demoró un año en medio de anuncios de estudios y demás que fue un año valioso porque luego cuando él salió no le alcanzó para dejar contratado el metro subterráneo con los recursos que había prometido Santos en aquel entonces Santos además le entregó un cheque chimbólico dijimos en aquel entonces chimbólico chimbólico medio chimbo porque le entregó un cheque de 10 billones de pesos para cofinanciar la primera línea del metro y luego el hijo de César Gaviria director de planeación cuando llegó Peñalosa a la alcaldía cambió o aceptó que Peñalosa cambiara el metro subterráneo por el metro elevado y ahí arrancó la historia del metro elevado porque entonces Peñalosa muy hábilmente sí puso el acelerador y dejó prácticamente en una situación de irreversibilidad el contrato de ejecución del metro elevado pero en esa en esa carrera a la presidencia y en esa competencia electoral ¿quién preferirías que fuese por ejemplo si solamente tienes que escoger entre dos Petro o Sergio Fajardo? Antonio Sanguino me has contestado me has contestado como todo un político no, pero no no voy a salirme por la targente con la vida que he contado aquí estoy mucho más cercano y tengo muchas más cosas en común con Gustavo he estado con él en muchas batallas hemos estado juntos he hecho campaña por él además la agenda y el discurso de Gustavo Petro en materia de cambio climático es mi discurso de Gustavo me dan a veces ciertos temores en relación con ese mesianismo que tiene que tienen que tienen sus seguidores con él ¿no? me previene un poquito pero yo creo que ese es un asunto secundario aquí lo que tenemos que derrotar es la amenaza de verdad que es el proyecto autoritario de derecha que es un proyecto de muerte allá en los aposentos del Uber Uribe está cocinando lentamente su coalición con todos los clanes políticos familiares mafiosos del país 50, 60 clanes que gobiernan en las regiones y que tienen la mayoría del congreso está construyendo una coalición con los partidos de la derecha cambio radical el partido de la U el partido conservador los partidos cristianos ¿no? y su propio partido el centro democrático apoyado por lo más atrasado del establecimiento económico y de los sectores productivos del país y de la derecha internacional con Fajardo como con Petro como con Humberto de la calle como con Juan Fernando Cristo incluso como con Juan Manuel Galán nosotros o como con Alexander López el candidato del Polo hemos propuesto una gran coalición para enfrentar ¿no? la deriva autoritaria y dictatorial y su candidato que es el Uribir entonces en eso estamos ¿no? tratando de hacer posible esa consulta y si yo soy el candidato del Verde pues estaré en esa consulta y si no gano la consulta pues le cargaré la maleta y me pondré las botas por el candidato alternativo que gane es que hicimos un acuerdo de paz para ejecutarlo en 12 años y hemos perdido 4 ¿no? y si ganan ellos vamos a perder 8 años usted sabe lo que eso significa en vidas en seres humanos colombianos que se mueren por razones de las políticas públicas de salud de educación los miles de jóvenes que no van a poder estudiar que van a tener que desertar ¿cuántos muertos nos podremos evitar? ¿cuántos líderes podemos proteger para que no sean asesinados? ¿cuántas masacres podemos evitar? ¿cuántos páramos podemos cuidar? ¿cuánta vida podemos proteger? si nos ponemos de acuerdo si nos juntamos si ganamos y si gobernamos al mesías del hubérrimo hay que derrotarlo no con otro mesías sino con un proyecto colectivo de cambio de transformación democrática de la sociedad Antonio Zanguino no puedo hacer otra cosa que agradecerte ese ejercicio de transparencia de coherencia que has hecho hoy con esta entrevista no te lo he puesto fácil te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo tu sinceridad sé que muchísima gente va a querer ver tus debates porque después de esta entrevista está claro que en caso de problemas vas a hacer cualquier cosa menos irte a ver ballenas y porque has hecho proyectos tan importantes ha prohibido ir a ver ballenas y porque has hecho proyectos tan importantes y debates tan importantes como la ley de víctimas la restitución de tierras derecho al agua y la reforma a la justicia penal así que contigo queda todo un mundo por escribir te agradezco muchísimo y hasta siempre Pablo Pablo un abrazo inmenso de verdad muchas gracias por esta agradable conversación por esta conversación tan vital con todo el calor humano que puede sentir un colombiano comprometido con la vida como como yo y como muchos de mi generación un abrazo muchas gracias Antonio hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo